Hola y bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. iOS 18 ha sido lanzado oficialmente a nivel mundial. ¿Está usted actualizado? Si su iPhone no muestra la opción de actualización de iOS 18, puede deberse a que su dispositivo tiene algunos fallos de software. No se preocupe, Tenorshare está aquí para ayudarle. Este video le mostrará cómo solucionar este error y le ayudará a actualizar exitosamente a iOS 18. Método 1. Forzar el reinicio del iPhone. Primero, presione y suelte rápidamente el botón para subir el volumen. Luego, presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón lateral de su iPhone hasta que aparezca el logotipo de Apple. Método 2. Restaurar el iPhone usando iTunes. Primero, conecte su dispositivo. Luego, ponga su iPhone en modo de recuperación. A continuación, abra la aplicación iTunes en su ordenador. Haga clic en la opción Restaurar iPhone o Restablecer iPhone. iTunes se encargará de descargar el sistema operativo para comenzar la recuperación. Tenga en cuenta que perderá toda su información, pero entonces podrá usar iOS 18. ¡Súper fácil! Método 3. Utilizar herramientas profesionales de recuperación del sistema iOS. En la descripción encontrará el enlace de descarga. Haga clic en él y seleccione la opción Actualización de iOS. Comenzará a descargar la última versión de iOS 18 para realizar las actualizaciones correspondientes. Una vez completado, tendrá acceso a su dispositivo. Puede verificar que, tras completar la configuración, en los ajustes de su iPhone, en General y Software, estará utilizando la última versión de iOS 18. Toda la operación es muy sencilla. Sé que puede estar preocupado por la pérdida de datos, pero no se preocupe. Tenemos dos formas de solucionarlo. Hay que tener en cuenta que se deben realizar copias de seguridad antes de actualizar. Método 1. Usar la copia de seguridad de iCloud. Haga clic en iCloud. Luego habilite Hacer copia de seguridad de este iPhone y haga clic en Hacer copia de seguridad ahora. Si no tiene suficiente espacio en iCloud, puede usar iTunes o Finder para realizar una copia de seguridad en su PC o Mac. Después de ejecutar iTunes o Finder, haga clic en Hacer copia de seguridad ahora. Tenga en cuenta que la ubicación de la copia de seguridad no se puede personalizar y se realizará en el disco del sistema de forma predeterminada. Sin embargo, si su iCloud está lleno, no podrá realizar una copia de seguridad con este método. Método 2. Utilizar iCareFone para realizar una copia de seguridad de todos sus datos de forma segura. iCareFone es una herramienta de gestión de datos de Apple que admite la transferencia, copia de seguridad y recuperación de datos. Puede descargar iCareFone a través del enlace en la descripción. Conecte su iPhone a la PC. Luego vaya a Copia de seguridad y restauración y haga clic en Copia de seguridad. Seleccione los datos y la ubicación de los que desea hacer una copia de seguridad. iCareFone comenzará a realizar la copia de seguridad de los datos. Una vez completada la copia de seguridad, puede hacer clic en Ver datos de copia de seguridad para verificar todos los datos. Para recuperar datos, simplemente haga clic en Recuperar. Es muy simple y fácil de usar. Eso es todo. ¿Le ayudó? Espero sinceramente que resuelva su problema. No olvide dejar un Me Gusta y suscribirse. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla en el área de comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.